Desde el Teatro Municipal de Santiago de Cali estamos con Heriberto Pérez Cabrera, se acaba de culminar la asamblea del SUNEP. Heriberto, bienvenido. Inicialmente, ¿qué balance podemos hacer de esta asamblea? Un balance muy positivo, se le dio la información clara y precisa a todos nuestros afiliados asistentes, donde hablamos de las diferentes demandas o procesos jurídicos que tenemos contra la administración del Distrito Especial de Santiago de Cali y la gobernación del Valle del Cauca. Y orientamos a la gente también para que aportaran o radicaran un derecho de petición para que no le prescriban el derecho a la nivelación salarial, nivelación de grados y otras situaciones jurídicas que tienen nuestros afiliados. Escuché muy positivo al doctor Osman Hipólito Roa con respecto a lo que tiene que ver con la demanda que él adelanta. Bueno, el doctor Roa se había comprometido en venir presencialmente. Desafortunadamente, el domingo pasado resultó positivo para el COVID-19, pero estuvo aquí virtualmente y dijo que la demanda de las primas extralegales iba por buen camino y que entendieran que es seguro que eso lo tiene que seguir pagando el Ministerio de Educación. También una información buena para los afiliados tiene que ver con el Templo de la Moda, ¿no? Anteriormente se ha dicho que solamente se recibían, se ganaban los descuentos, pero que pagaban en efectivo. Hoy ya hay la posibilidad de que no solamente en efectivo, sino que también con tarjeta de crédito o débito también pueden ganar sus descuentos. Bueno, lo importante de esta entidad es primero que es Vallecaucana y segundo que le da trabajo a la gente necesitada y Vallecaucana también y además ese convenio que hemos firmado con ellos, que en un principio era solamente para pago en efectivo, hoy nos traen la buena noticia que es para cualquier medio de pago, de modo que es un beneficio muy grande con el 10% para todos nuestros afiliados. ¿Qué vamos a decir? O queda en deuda mejor con nosotros el doctor Tomás Fajardo, ¿no? Que el público estaba pendiente de su informe. Sí, estaba invitado en esta reunión. En un principio dijo que no podía presencial, pero que lo iba a hacer virtual y esta mañana me manifiesta que tuvo un accidente y que estaba actualmente en la clínica. Usted ha manifestado aquí que van a haber unas capacitaciones, ¿no? Para los afiliados del SUNEP. La meta y el propósito de nosotros como organización sindical es capacitar a la gente, que se vuelva dinámico esto, que trabajemos sobre las normas de carrera administrativa, evaluación del desempeño, que ellos mismas sepan dónde están parados y para dónde poder dirigir cualquier reclamación. Y también el tema de que constantemente impulsándolos para que se capaciten académicamente, para que la carrera administrativa hoy en día, que es dinámica, estén constantemente en esa preparación para ir subiendo escalas y tener unos salarios mejores y unos cargos superiores a los que en un principio entran a ocupar. ¿Estas capacitaciones para cuándo son y serán presenciales o virtuales o van a ser mistas? Bueno, tienen que ser presenciales. A mí me gusta todo lo presencial y siempre que hacemos lo presencial también lo tiramos a las redes sociales por intermedio del Magazine del Valle, de modo que también pueden participar los compañeros que lo deseen y que creen importante estos temas. Pero lo ideal es que estén presencial, ¿no? Sí, presencial. Vamos a decirle a nuestros afiliados, no solamente en el Valle del Cauca, sino a nivel nacional, que se capaciten en las normas de carrera administrativa, en evaluación del desempeño y en todas las normas que rigen para lo que tienen que ver con el servicio público. ¿La fecha por definirse? ¿Con la capacitación? En el próximo mes.